Hola, buenas tardes, soy Ketty Martó desde la provincia de Tucumán, Argentina, cantante lírica y poeta. Y en esta otra tarde gris que nos toca, quiero dejarte algunas de las letras. A paso lento y preciso, simientes que se aflojan, preguntas incesantes, abrazos y besos olvidados, plumas, apresuradas, por dejar un legado, como silenciosas hojas desgarradas. Se aquitaron pasos, llorando las almas en cajas de tristes coplas, desgranando sonidos, apagados entre cerros olvidados. Se han dormido los herpes, y acallaron los aplausos. Se aproximan golondrinas en alto vuelo, anunciando esta bella primavera, aún prohibida, entre crueles desarraigos. se acoplan palabras, se destapan bocas, ya no hay alegrías, tristes peste que nos tocan, pero es él, quien ya se aproxima, a paso lento y preciso, buscando cambios, apretando nuestras manos, ayudando al más débil, y humilde hermano, necesitado. Primavera. No pudo volver a escuchar su dulce voz, tocar sus manos, ni rozar sus suaves labios. Ingrata fue la no despedida, en esta pandemia, enredada, y con sus recuerdos, entre silencios y decepciones, recordaba angustiada, rondando por la casa, sollozaba, caminando entre verdes jardines, de hortensias solitarias, en una primavera, tibia, triste y descolorida, que ya lentamente se aproximaba. Y cuando regresaba a sus encierros, corría a las cortinas, esas cortinas blancas, en la nieja ventana vacía, latidos sin control, se apoderaban de su triste corazón, esperando verlo cruzar, alzando sus brazos, y tan solo, y tan solo sumedecieron, sus cansados párpados. Tan cerca, entre agujas e hilos dorados, vive un sueño deseo pelado, sueño que hace tiempo ha soñado. Cada uno imagina distintos puestos, entre matices y dulces arpegios, y así, así espera el día de su llegada, mágica y eterna, cálida brisa de primavera, tan cerca y tan bella. Años de ahí. Se oyen voces en canto, y un años de ahí, que traspasa, nuestras puertas abiertas. Un ruego, en cruzadas manos, entre lágrimas silenciosas, que caen, encascada por rostros desencajados, de dolor, cansancio y desesperanza, pandemia y dolor. Un año de ahí, que de a poco ya se va apagando, en aquellas, en aquellas quebradas voces, cuando piden perdón, por los pecados cometidos, y por el eterno descanso, en paz permitido. Voces en canto, y un años de ahí, que traspasan, a nuestras puertas abiertas. Señor, ten compasión de nosotros, y danos la paz. Cordero de Dios, que quitas, el pecado del mundo, ten compasión de nosotros, que quita el pecado del mundo, ten compasión de nosotros, ten compasión de nosotros, ten compasión de nosotros, El pecado del mundo, danos la paz. El pecado del mundo, danos la paz. Passe del mundo. Gracias. Gracias.